Canta la noche El mar contempla usted Verá que todo es canto en Chiloré Verá que todo es canto en Chiloré Soplan los vientos, desborda la lluvia Cabiosas vienen y van Que crucerá entre ojos, el mar despertará Esfumando su furia hacia el litoral Esfumando su furia hacia el litoral También he escuchado un río Cargando en su travesía Sonora notas que suena A una bella melodía Sonora notas que suena A una bella melodía En Chiloré En Chiloré Suelta la marra Fala encendida La pesca va a comenzar Cargando el viento Un canto de amistad Olvidando sus penas Para el Chiloré a la mar Olvidando sus penas Para el Chiloré a la mar También he escuchado un río Cargando en su travesía Sonora notas que suena A una bella melodía También he escuchado un río Cargando en su travesía Sonora notas que suena A una bella melodía Sonora notas que suena A una bella melodía En Chiloré En Chiloré En Chiloré En Chiloré Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos